¡Gracias por ver el video! 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 es variable. Digo esto porque si vosotros aquí configuráis una IP y por lo que sea, algo tan simple como reiniciar el router, que suele pasar, pues esta IP puede cambiar, ¿de acuerdo? Simplemente, si veis que no tenéis acceso, vais a caer seguramente que ¡Ostras! Es que lo tengo bloqueado por IP. Entráis por FTP, cambiáis la IP y listo, ¿vale? Después de esto, bueno, otra cosa que es recomendable hacer es poner un plugin de bienvenida, de mantenimiento, ¿no? Esta web está en construcción, etc. Esto es justamente al empezar, con esto ya podéis empezar a hacer marketing, porque es un buen momento para poder una captación de emails, por ejemplo, para hablar un poco de vuestra web. Es un buen momento para empezar a ya intentar captar clientes o por lo menos captar atención, ¿vale? Estos dos plugins, hay muchísimos, ¿vale? Yo suelo utilizar estos dos, sobre todo el primero porque yo siempre miro cara a mis clientes, pues ponerle sobre todo los que sois desarrolladores y diseñadores, facilitarles las cosas, ¿vale? Porque el día de mañana a lo mejor, por lo que sea, no quiere seguir contigo y bueno, las cosas que tenga que las pueda manejar de una forma fácil, ¿vale? Cualquier instalación que hagáis, pensad siempre primero en vuestro cliente. Lo segundo que haríamos, pues es eliminar el contenido de ejemplo de entradas, themes y plugins sobrantes. Lo que hablábamos antes, al hacer una instalación, se os instala pues los típicos themes de 2016, etc. y algunos plugins, ¿vale? Pues lo primero que haríamos es eliminarlo. Hablemos de ese contenido, ¿vale? De una forma rápida. Eliminar el plugin Hello Dolly. Bueno, los que conocéis a estos dos personajes sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Eliminar la famosa entrada Hola Mundo, ¿vale? Eliminarla, modificarla, pero bueno, tener en cuenta que esto hay que tenerlo en cuenta para cambiarlo. Lo siguiente que haríamos es renombrar la categoría predeterminada sin categoría por una que vayáis a utilizar, alguna que tenga sentido, ¿vale? Tener una categoría que se llame sin categoría es ridículo. Pues la cambiamos por blog, por tutoriales, por camisetas para el verano, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero cambiarlo por una que tenga sentido. Eliminar paquetes de herramientas WordPress de hosting si no te son necesarias. En muchas ocasiones varias empresas de hosting os facilitan la instalación de WordPress desde su cPanel, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay empresas que en esta instalación os instalan ya algún theme en particular o se instalan algunas herramientas en particular. No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que lo tengáis en cuenta y repasar estas cosas que se os instala con la propia instalación de WordPress y si no son necesarias, pues eliminarlas. En resumen de todo esto es únicamente instalar en WordPress, muy importante, instalar únicamente lo que realmente necesitáis. Pensad que cada herramienta, cada paso que dais, esto genera una serie de código, una serie de tablas en vuestra base de datos, esto ocupa espacio, ensucia vuestra instalación y no os interesa. O sea, antes de instalar algo, no lo hagáis a la ligera. Podéis hacerlo en una instalación de pruebas y demás, pero no instaléis plugin a la ligera. No os centréis en plugins mega grandes, por ejemplo, el tan conocido Jetpack. Si vais a utilizar Jetpack solo para que las imágenes o las guarden un servidor, hay otros muchos plugins y otras muchas formas de hacerlo. No instaléis plugins mega grandes para una sola funcionalidad. Lo siguiente, instalar un plugin de copias de seguridad. Súper importante. Todavía no habéis empezado a hacer cambios drásticos. Instalar un plugin de copias de seguridad porque cualquier cambio que hagáis de código, cualquier plugin que podáis instalar que no sea compatible con otro, se os puede caer la web. Se os puede caer la web y todo lo que habíais hecho no os ha servido para nada. Antes de hacer cambios drásticos, instalar un plugin de copias de seguridad. Qué guapas, ¿eh? Cualquiera de estos dos plugins son perfectamente recomendables. Hay otros muchos. Yo os pongo estos dos ejemplos, pero hay bastantes plugins que lo pueden hacer y funcionan perfecto. Otra forma sería de hacerlo de forma manual, sacando vosotros una copia de vuestra base de datos y copia del archivo vpcontent o bueno, o de la instalación completa, ¿vale? Y sobre todo, hosting que tengáis, hosting que contratéis. Yo lo primero que me fijo es si hace copias de seguridad. O sea, hoy en día, un hosting que sea especialista en WordPress o que se venda como especialista en WordPress, si no hace copias de seguridad, a mí me parece muy raro. Yo creo que de WordPress saben poco porque sabéis que WordPress es a veces delicado y cualquier coma de más en código pues os puede fundir la web, ¿vale? Lo siguiente, hacer más aplicar en las URLs. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, esto que os voy a decir ya viene predefinido en las nuevas instalaciones, pero bueno, está bien recordarlo, ¿vale? Iríamos a ir a ajustes, enlaces permanentes, hacer clic en nombre de entrada o estructura personalizada. Nombre de entrada, pues lo típico, mi dominio, barra, la entrada y estructura personalizada pues un poco crear vuestra estructura depende de vuestros intereses según la web que tengáis, el proyecto que queráis, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que en nombre de entrada, la configuración de nombre de entrada en las últimas versiones de WordPress ya viene predefinido. Esto es optativo, pero a mí me parece importante porque para mí no vale para nada, es no organizar los archivos por mes y año, ¿vale? Si a principio cuando tenéis una instalación de WordPress empezáis a subir imágenes, luego si queréis sacar esas imágenes por FTP por lo que sea un grupo de imágenes es sencillo, pero cuando ya lleváis varios años, ¿vale? Tener todo organizado por mes y año luego es un pitote pero grande, ¿vale? Desactivar esto, es mi recomendación. Otra cosa opcional, modificar la carpeta de medios en lugar de vpcontent barra un load que es lo que da WordPress por predefinido, añadir una línea muy simple en vpconfig sería esta que veis aquí abajo que es que el pilotito no funciona, ¿vale? Esta que veis aquí abajo y en este ejemplo hemos puesto contenido, podéis ponerle contenido, podéis llamarla files, podéis llamarla como queráis, ¿vale? Pero bueno, en realidad es darle más sentido, limpiar las URL, ¿vale? Hacerla más amigable para que la gente que os vaya a buscar vuestro contenido pues Google lo indexe y se lo muestre, ¿no? Lo siguiente sería instalar un plugin de seguridad. En este caso os pongo eSIM Security, yo este plugin, volvemos a lo mismo, lo utilizo cara a mis clientes porque existen otros muchos plugins de seguridad, el tan conocido WorkCenter, por ejemplo, pero este lo utilizo porque primero está en castellano, ¿vale? Visualmente es muy intuitivo y tiene muchísimas funcionalidades, simplemente con lo que tiene nada más actualizar, activarlo es suficiente, pero bueno, entre ellas hay una que a priori está bastante bien que es lo de activar la herramienta integrada de SSL, en el caso de que tengáis instalado un certificado SSL, este plugin activando esta casilla pues ya os filtra todas, digamos que obliga a todas las URLs a pasar por ese certificado y si no lo tenéis instalado en un certificado de SSL, cuando salgáis de aquí de la WorkCamp, hacerlo, hacerlo porque Chrome os penaliza ahora viene el boom este de la nueva ley de protección de datos, o sea, es obligatorio, antes era digamos opcional recomendable, a partir de mayo es obligatorio, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Yo voy a hacer un pequeño inciso rápido, no sé cómo le puede gustar a los niños estos bichos, a mí me dan pánico, ¿vale? Eliminar el usuario admin de vuestra instalación, cuando hacéis una instalación de Wordpress, normalmente hay mucho hosting que ya lo eliminan, pero si no lo, si en esa instalación os lo encontráis, directamente eliminarlo. Hay otras personas que optan por cambiar el admin de, o sea, a este usuario de administrador, lo cambian a usuario, no lo eliminan, lo dejan ahí, para que los hackers se aburran, yo recomiendo directamente borrarlo. Instalar un plugin de SEO, pues esto rápido, los que estarían aquí seguramente lo conoceréis, yo recomiendo yo a SEO, pero bueno, all for one SEO, hay otro mucho, pero bueno, este es lo que viene ya por predefinido en su versión gratuita, tendríais suficiente, ¿vale? Ahora sí, elegir instalar una plantilla y sustituir el contenido por contenido original, volvemos a lo de antes. Mucho cuidado con los contenidos de ejemplo, textos Lore Nipstun, no será la primera vez que os, alguno de vosotros os habéis encontrado de revistas y periódicos muy importantes que en su web, o sea, en su edición online se les ha colado algún texto de esto, ¿vale? Y si no, solo tenéis que poner Lore Nipstun y darle al buscador y veréis, vais a flipar. Generar y subir contenido de valor. Una web sin contenido es como una biblioteca sin libros, ¿vale? ¿Qué contenido tengo que tener como mínimo? Pues depende, depende de mucho. Yo normalmente, si quiero abrir un blog, aconsejo tener unos 10 posts para empezar. También depende de cuánto tiempo vaya a pasar hasta que haga el siguiente post, ¿no? 5 o 6 podcasts, bueno, pero esto un poco a vuestro ritmo, pero no habréis una web sin contenido. Y por último, muy, muy importante, ¿os acordáis de mi cliente? que os dije que tenía problemas con una empresa y demás. Pues mi cliente, después de estar un mes y algo con su web activa, me vino a mí, por suerte, por suerte para mí, para cobrar, y lo que le pasaba es que generaba contenido, pero no le llegaban visitas. Es más, se buscaba por Google y no se encontraba. ¿Qué pasó? Desactivar el motor de búsqueda de indexar ese sitio. ¿Os acordáis del botoncito que os dije de primeras? Pues estas cosas de verdad se olvidan. Se olvidan. Por eso es tan importante tener esta checklist, ¿vale? Fue tan simple como desactivarlo y Google empezó a indexar y todo fenómeno. Y yo cobré por esto. Bueno, una vez desactivado este botón, pues vuestra web ya estará abierta al mundo. Esto es, vamos, la punta del iceberg. Aquí tenéis que empezar a generar contenido, mover vuestra web por redes sociales, machacar, machacar. A ver, machacar con sentido, ¿vale? Pero creo que me entendéis. Unas cosas muy rápidas que me van a echar de aquí. En general, lo que le pasó a la empresa de mi cliente fue un poco esto. No cojáis más proyectos de los que podáis abarcar. Si estáis solos emprendiendo al principio, que es lo normal, de verdad, no os ceguéis por el dinero. Es importante, por supuesto. Tenemos que pagar facturas, pero es mejor hacer dos, tres proyectos bien que hacer cinco mal, ¿vale? Porque es muy delicado. Internet es muy delicado y una mala recomendación, o sea, una crítica, os puede hacer mucho daño y sobre todo cuando estáis empezando. Levantar eso es muy difícil luego. Una web nunca se termina. Esto lo tiene que tener muy en cuenta vuestro cliente. Una instalación de WordPress, una web con WordPress nunca se termina. Se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías. Hay que ir actualizando esas herramientas que tiene instaladas, ¿vale? Decídselo a vuestro cliente, ¿vale? Y tener en cuenta que hacer un mantenimiento es otro servicio que podéis dar si sois desarrolladores. Lo que hablamos antes, hablar con vuestro cliente, no cojáis más proyectos, esto es ser honesto con uno mismo. Está bien que cojáis nuevos proyectos y cosas para poneros unas metas más altas, ¿no? Pero saber hasta dónde podéis llegar. No os metáis en fregaos. O sea, ser honestos con vuestros otros mismos y decir, oye, mira, esto yo no lo sé hacer. O lo sé hacer, pero bueno, a lo mejor voy a tardar algo. Sobre todo, ser transparentes con vuestro cliente, ¿vale? Informarle de todo esto y entre otras muchas cosas. Yo, la transparencia por visión propia, digamos, a mí me ha ido muy bien. Es más, para mí ha sido incluso una forma de hacer marketing. O sea, a mí la gente me conoce por cómo soy, por mi transparencia, por mi forma de hacer las cosas, por cómo hago mis programas, por ser un poco macarra, dicen por ahí, ¿no? Pues eso es publicidad, ¿vale? Cuidado con los clavos ardiendo. Todo es una bola de nieve, ¿vale? Al principio tenéis que hacer dinero, es normal, pero no cojáis proyectos por necesidad económica, o por qué os agobiéis. O sea, si veis a un cliente que os viene, empezáis a tener contacto con él y veis que no os huele bien, no lo cojáis. WordPress, hoy en día, está creciendo a un nivel pero súper importante. O sea, hay mucho trabajo para todos. Si os cogéis a este cliente, os puede quitar todo el tiempo del mundo, a lo mejor cobráis poco o no cobráis. Y ese tiempo lo podéis aprovechar para buscar a ese cliente ideal en el que vais a tener un buen rollazo de la hostia, se puede decir. Bueno, ya lo he dicho. Y vais a trabajar a gusto y ese proyecto va a quedar bien, ¿vale? Si no trabajáis a gusto, seguramente el proyecto quede mal o no lo bien que lo podríais hacer aparte de que, pues, digamos, esa publicidad que os puede dar después, ¿vale? Y ya me voy yendo. Mi recomendación última de hoy es que si tenéis una idea, empezar ya. Pero ya. Sea con lo que sea. Abriendo una página en Facebook. Habiendo una landing con una captación de correos. O lo que sea. Pero empezar ya, ¿vale? No os quedéis pensando como aquí mi colega Jack, ¿vale? No os quedéis congelados porque vuestra idea puede ser a lo mejor súper original. pues tiene la idea puede ser un pepinazo. Pero hasta que no empezáis, hasta que no empezáis a hacer, o sea, abrir esa landing page, esa página en Facebook, no empezáis a ver si la gente le interesa hacer un poco, pues, ese estudio de mercado, ¿no? Gratuito encima que no os tenéis que meter económicamente en contratar a una empresa. No, tú haces, tú abres tu página en Facebook y la gente, si le interesa, va a empezar a venir. Te va a empezar a preguntar, ¿vale? Poco a poco. No os agujéis en los inicios, los inicios son muy difíciles, ¿vale? Pero sobre todo, tenéis una idea, empezar. Y ya me despido, hagáis lo que hagáis, ser felices, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a pasar ahora a hacer preguntillas. Si queréis, pues, levantad la mano y vais haciendo preguntillas. Toma, Jaime. Te odio, Pedro. Jaime. Cuéntame. Muchas gracias. A ti por venir. Está muy bien. Lo has mencionado muy levemente, pero yo sé que es algo que para ti es muy importante. Cuéntanos un poquito, brevemente, la importancia del mantenimiento de WordPress. Si no lo haces tú, la importancia de contratar un servicio de mantenimiento. Si no lo haces tú, por lo menos que tu cliente lo sepa y que contrate externamente. A ver, la importancia de lo que decíamos antes. Pedro y yo ya hemos hablado mucho de esto, es un buen amigo mío. Es muy importante porque lo que decía, WordPress nunca se termina. WordPress, instalaciones, o sea, actualizaciones de seguridad, por ejemplo, hay continuas. Internet está cambiando día a día. Cuando normalmente hacéis un proyecto, decirle a vuestro cliente que va a tener que pagar una mensualidad por un mantenimiento, es difícil que entre. Os lo digo, es muy difícil porque dice, joder, si yo tengo ya la web creada, ¿qué voy a mantener? Si yo no voy a cambiar nada una web presencial, por ejemplo, yo no voy a subir posts, no voy a hacer una newsletter. Vuestro cliente tiene que saber que el tema de hacer un mantenimiento de WordPress es por su propia seguridad. Aparte, ¿yo cómo lo vendo? Yo lo vendo, aparte de lo que estoy diciendo, es porque también si tiene contratado con vosotros un servicio de mantenimiento, pues ya tiene alguien que entiende seguramente un poquito más que él de WordPress y tiene ese pequeño soporte. Pero de verdad, es muy importante, gente que no conoce WordPress, WordPress ahora es muy conocido y os van a venir clientes que a lo mejor tienen una web en HTML o en cualquier otra plataforma a pasarla a WordPress. Pero el tema del mantenimiento posterior, la gente no lo conoce. Y es importante lo que hablábamos antes, la transparencia, decirle a vuestro cliente pero desde un principio que sepas que esto va a necesitar un mantenimiento, yo te lo puedo ofrecer, le hacéis una rebajilla porque ya le vais a hacer la web, que menos no, pero si no, de verdad, recomendarle que se busque otra empresa y que se lo haga aunque vosotros perdáis a ese cliente. ¿Por qué? Porque si la web se rompe, el que tiene siempre la culpa es el diseñador, el desarrollador, os lo digo, pero a la semana, al mes y a los cinco años porque es más, cuando a mí me vienen clientes y me dicen oye, es que la web se me ha roto y yo abro el WordPress y te ves, infinidad de herramientas sin actualizar, herramientas instaladas desactivadas que eso es una locura, o sea, herramientas desactivadas es herramienta eliminada. Pues yo que le digo oye, ¿tú tenías a alguien que te llevas el mantenimiento? ¿Tú tenías a alguien que te des el soporte? No, digo, pues ahí está, ese ha sido el fallo, ¿vale? ¿Responde tu pregunta? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, al hilo de esto, independientemente de lo que estás comentando, sí que es verdad que te encuentras con una pared con todos los clientes cuando le ofreces el mantenimiento porque se piensan, como dices tú, que no hay nada que mantener, ¿vale? Y se piensa que les estás engañando y es complicado. Pero independientemente de eso, ¿tienes alguna, media de cómo valorar ese mantenimiento? Sí, a ver, ¿cómo valorar? ¿Te refieres a qué precio poner a ese mantenimiento? Sí, pues depende del servicio que des. A ver, normalmente si es una web presencial, si es una web que no tiene un blog, si es una web que no va a tener unos cambios, digamos, semanales, mensuales, ¿vale? Anuales sería raro, algo tiene que cambiar, ¿no? pero bueno, normalmente pues das unos servicios mínimos de actualización de herramientas, del core de WordPress y yo qué sé, yo suelo dar también pues copias de seguridad. Si entráis en destaca.es con el móvil, iros a mantenimiento y lo tenéis, si queréis sacar precios, ¿vale? Yo tengo ahí una checklist de servicios que podéis elegir y abajo os pone el precio. O sea, en destaca.es, hablamos de la transparencia y perdonad que insista en esto, en mi web yo digo qué voy a cobrar en cada momento. No tengáis miedo a poner los precios porque es ridículo. Si al final se van a enterar. Si es porque os da miedo, porque os copien o tal, si os quieren copiar o van, tú tienes una empresa, tú, y quiero saber los precios, te envío un correo. Ya está, ¿vale? Por eso, es hacer una pequeña checklist, servicios mínimos para una web como esta, actualización de plugin, core y copias de seguridad, digamos, y ya pues, si es una tienda online, pues en lugar de las copias de seguridad que sean diarias, tú las pones cada hora, no sé, es que depende de cada proyecto. ¿Para una presencial te parece mucho 40-50 euros mensual? No. No porque, a ver, normalmente cuando tienes una web controlada, pues no suele pasar nada, pero como pueden pasar las cosas y en realidad es como cobrar una hora, yo no sé lo que cobras tú la hora, yo la cobro 35 más IVA, ¿vale? Pues es eso. pones que tienes que tener, a lo mejor con mala suerte, te vas a estar una hora, a lo mejor que tengas que desinstalar un plugin por FTP y volver a la versión anterior, esas cosas se hacen un minutito, pero bueno, entre pito y flauta puedes perder una hora por factura una hora, que es más o menos lo que tú dices. ¿Vale? Buenos días, Jaime. Buenos días. Gracias por la ponencia. Mi pregunta es, mira, yo trabajo para una tienda online y tenemos todo en Squarespace y me gustaría saber si me recomiendas mudar los datos directamente con una herramienta o empezar de nuevo, por si nos puede... Para, o sea, para... Para mudarlo todo a WordPress. A WordPress. Pues, a ver, es que depende de la cantidad de información que tengas. O sea, que es una tienda online. Eso habría que ver, habría que verlo. O sea, yo ahora meterme en este marrón a aconsejarte seguramente te lo pueda dificultar más. ¿Vale? Si quieres, luego te doy una tarjeta a mi correo y lo hablamos por email. ¿Vale? Gracias a ti. Hola, Jaime. Buenos días. Muy buenas. Buenos días. Quería hacerte una consulta para los que recién empiezan en este mundo del WordPress, como es mi caso. Entonces, yo estoy intentando instalarme una... Hacerme una página, ¿no? Sí. Un blog. Y el tema está en que ¿qué recomendación tienes tú, por ejemplo, al yo intentar instalar algunos temas? Claro, algunos son más complejos que otros y de repente puedes recomendar uno que sea estándar y que sea fácil de trabajarlo porque me he instalado un tema que he tenido que desinstalarlo y se me ha hecho tan complicado que ya hasta... ¿De Team Forest, por ejemplo? Exactamente. Ese. Ese tema. ¿Hay alguien de Team Forest aquí? ¿No? No, a ver, en realidad yo, más que instalarte un tema, más que recomendarte un tema, yo te voy a recomendar que cualquier tema que instales que no tenga sus propias funcionalidades, ¿vale? Lo que a ti te ha pasado seguramente es que habrás instalado algún theme con algún Visual Composer o alguna función especial, ¿vale? que una vez que quieras cambiar de theme vas a tener problemas. Sí. Un theme, es que hay tantos, yo trabajo mucho con Genesis, si es una tienda online pues el propio theme que da... De repente, un tema que se puede adecuar a muchas actividades, no sé, o a muchos conceptos. Lo que te digo, cualquier tema que no tenga sus propias funcionalidades, cualquiera, de verdad, porque el 26theme, por ejemplo, es un theme que te viene en la instalación de WordPress, que lo puedes adaptar a lo que quieras, pero metiéndole ya tú las funcionalidades que a ti te interesen. Si es un blog, pues cualquier... No te va a hacer falta ninguna funcionalidad especial de que haga un... Pues un... No sé, que tenga alguna función especial de... Que no vaya más allá de los pods, ¿vale? Te puedo recomendar Genesis. Yo utilizo mucho Genesis, pero de verdad, cualquier theme que no tenga funcionalidades del repositorio gratuito de WordPress, que no tenga funcionalidades. En el repositorio de WordPress, cualquiera, te podría servir para lo que necesitas, ¿vale? Gracias. Gracias, gente.